Gracias por seguir con Telesur. Más de un centenar de heridos deja el sismo de 6.3 de magnitud en la escala de Richter registrado en las costas del Perú. El movimiento telúrico se produjo en horas de la madrugada de este lunes. Los cuerpos de seguridad se desplegaron de inmediato en la ciudad de Ica, al sureste del país. El Ministerio de Salud reporta que los heridos presentan traumatismos leves y están siendo atendidos en los estros asistenciales más cercanos. El sismo tuvo su epicentro en la región de Ica, a una profundidad de 43 kilómetros. Se reportaron varios cortes de luz en algunas ciudades, incluida la capital Lima. Hasta ahora no se reportan daños materiales de magnitud.